Oseguidista, que está muy contento con este punto conseguido, fruto de un extraordinario trabajo del equipo. Bienvenido a un nuevo vídeo, un punto muy valioso por varios motivos. El primero porque cortamos una racha muy negativa, eran tres partidos consecutivos perdiendo y por fin puntuamos, uno más al casillero, uno menos para esos 40 que nos darían la permanencia. Ya tenemos 19, casi la mitad del camino hecho. Y también muy importante porque dejamos la puerta cero, porque se acaba la sangría, parece. En estos dos últimos partidos tan solo hemos recibido un gol, así que la cosa se empieza a encaminar. Y además empezamos a ver al equipo más reconocible, al Cádiz más reconocible, al que nos ha llevado hasta aquí, hasta donde estamos ahora, hasta primera división. Vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestro postpartido, pero antes, y si aún no lo está, te invito a suscribirte aquí abajito al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Comencemos por las alineaciones, el Valladolid que salía, ya lo vimos en la previa, con bastantes cambios sobre el último once que sacó el Liga ante el Barcelona. Vimos de titular ya a Sergi Guardiola, a Orellana, a Roque Mesa, muchos cambios, jugadores de mucha calidad, de bastante nivel, que nos pusieron las cosas muy difíciles. Y el Cádiz que salía con un once que casi, casi lo clavó en la previa, ¿verdad? Yo puse a Alex de titular por la derecha para el inicio del partido, finalmente Alex salió en el segundo tiempo y precisamente sustituyendo a Iván Alejo, que salió de extremo derecho en el primer tiempo, así que casi clavada, ¿no? Casi más o menos lo que yo tenía en mi mente, creo que parte también lo tenía Cervera y creo que no resultó mal. Bueno, el partido comenzó con empanada, ¿eh? Con empanada porque en la primera del partido te tiran el larguero, además cabeceándote hasta tres veces dentro del área, algo que no podemos permitérnoslo. Con esos detalles se pierden partidos. Si ahí te metes Valladolid en el minuto uno, un gol, probablemente este partido se hubiera perdido, probablemente. Hay que salir muy concentrado al campo, hay que estar los 90 minutos al 100%. Es verdad que fue prácticamente un lunar, porque luego prácticamente todo el partido estuvimos muy bien, rayamos a muy buen nivel defensivo. El Cádiz con Negredo y Choco arriba es mucho más peligroso. Cuando el balón está por la parte cercana al área y participa a los dos futbolistas, se crea sensación de bastante peligro. Cuando la coge Perea también, aunque es verdad que en este partido, la verdad que estuvo bastante, bastante desaparecido. Y la verdad que por la derecha, Alejo lo intentó, es un jugador que no se esconde mucho, pero no tuvo su día. Además, la amarilla, aparte de hacer que la cambiaran en el descanso, creo también que lo cohibió un poquito. El partido transcurría y no pasaba nada. Y yo creo que los dos equipos querían eso, que pasase poquito, y lo poquito que pasase que fuera muy lejos de la portería de cada uno. Bueno, el Valladolid intentaba jugarnos por las bandas y nos creaban dificultades, aunque tanto Isa como Pasha hicieron un muy buen partido. Y por el centro, la verdad que lo teníamos bastante más controlado. Fali, de nuevo, en el centro del campo, hizo un partido fantástico, rayando a un magnífico nivel. Johnson también. Johnson mucho más cómodo cuando juega junto a Fali. Y Fali haciéndose grande ahí, eh. Ojo con Fali porque ya no solo en el aspecto defensivo, cómo va la presión, me recuerda defensivamente al Garrido de los mejores momentos. Cuando hemos visto a Garrido brillar a un nivel top, me ha recordado a ese futbolista, Fali. Pero además, con el añadido de que Fali no tiene maltrato de balón. Y hoy le hemos visto algunos pases. Uno, por ejemplo, que le da a Negredo. Bueno, en la primera ocasión de peligro, es un pase buenísimo. Es un pase bombeado por encima de la defensa, pero muy ajustado a la cabeza de Negredo, que está a punto, como digo, de haber puesto el 1-0. En el descanso, cambios. Se va Iván Galejo, entra Ale Fernández, en ese interior derecho prácticamente que estaba, más que de extremo. La banda estaba libre para que Carcelén subiera, pero el Valladolid lo hizo bastante bien. Sergio lo hizo bastante bien, cubriendo esa parte muy bien, atacando además bastante por allí, exigiéndonos bastante ofensivamente, algo que hacía que Carcelén no se moviera prácticamente del sitio y no se sumara al ataque. Y después hubo dos cambios que creo que fueron muy interesantes, sobre todo el de Jairo. Es verdad que le va faltando las cositas, o le faltan todavía las cositas que le vimos el año que estuvo con nosotros, pero quizás esté el Jairo también más reconocible. Muy rápido, muy hábil, estaba en todas, muy trabajador. Le falta levantar los centros, porque es que no levantó ninguno prácticamente a un metro del suelo y ahí hay que levantarlo. Y después creo que es él incluso más valiente. Hay algunas jugadas que yo creo que él podía, por qué no, encarar e intentar en ese. Creo que tiene nivel y calidad para hacerlo, pero no lo hizo. Pero bueno, yo creo que también es cuestión de confianza y poco a poco lo va cogiendo y en el partido de hoy la hemos visto. Fue un jugador que es lo que es importante a la hora de sumar, sobre todo en cosas, cositas ofensivas, provocó situaciones de peligro y creo que acertó el míster con su cambio. El partido iba claramente al 0-0, estaba bastante claro. En alguna acción aislada podía llegar el gol, el Valladolid tuvo alguna, tuvo un par de ellas, una de ellas además fruto de la más suerte, de un resbalón, que está a punto de hacer gol y el resto eran disparos bastante tímidos. El Cádiz tuvo un medio acercamiento con un control que no llega a ser control de Negredo dentro del área y después una al final, un disparo de Pasha Espino que la saca bastante bien, masivo. Y hasta ahí, final del partido, no nos dejaron sacar un córner que por qué no, podía haber sido el último cartucho, no nos dejó el árbitro y hasta ahí. Es un partido que desde el principio parecía que iba al 0-0 y acabó con 0-0. En un punto, un punto para nosotros, muy importante, que necesitábamos sumar ya, lo hemos conseguido. Igual algunos pensáis, no, es que es el Valladolid, despreciando un poco, porque estaba mejor detrás de la tabla, porque, pero bueno, es que nosotros somos el Cádiz, que tampoco tenemos muchos más niveles, que yo creo que el Valladolid, jugador por jugador, no supera. Así que, jugador por jugador, después está lo que es el equipo en sí, y de momento estamos demostrando que somos mejor equipo, ¿no? Porque estamos por encima en la tabla. Así que, respeto, más al máximo, a todos los rivales, cada punto que consigamos es oro y este es el camino, este es el camino, es sacrificarse, trabajar mucho, estar, pues, todos muy solidarios, intentar no cometer ningún error y después arriba, que Negredo tenga su día, que Negredo tenga su ocasión, o Choco, y que la clavemos y que nos llevemos los tres puntos. No hay más, ahora mismo, no hay más. Y así está la tabla de clasificaciones, ahí seguimos. Cada vez es verdad que estamos un pelín más cerquita, hoy con el empate, bueno, aguanta ahí el Valladolid, también Pato Leibar, está lo de ahí abajo, esperemos que haga un poquito de puntos, que sea una liga de poquitos puntos, porque llegar a los 40 no va a costar mucho. Vamos con el momento like, ¿vale? Como sabéis, el uno por uno, pues lo incorporamos en este vídeo y tienen todos los futbolistas del Cádiz que han participado un like, todos, pero vamos a darle 1, 2 likes y 3 likes extra a los mejores del partido. Un like extra vamos a dárselos al Humberto Caracas. Al Pasha Espino que hizo un fantástico partido, defensivamente estuvo inconmesurable, tremendo, muy bien en la anticipación, muy bien en la lucha con su rival y además incorporándose al ataque, seleccionando cuando tenía que subir, creando siempre mucho peligro, no dando nunca ninguna por perdida. Me encanta Pasha Espino, además tuvo la última del partido, qué pena, que no hubiera entrado eso que ya se hubiera coronado. Dos likes extras, vamos a dárselos a el Tiburón de Villecas, Álvaro Negre, que también hizo un fantástico partido, es verdad que no acabo de tener ninguna clara, pero está en todas, no se esconde nunca, gana casi todas por arriba, él mismo genera las situaciones de peligro, es un jugador muy importante que en cuanto se le acompañe con algo de calidad ahí por banda en el centro del campo, él va a crecer, creo que mucho más como futbolista y ahora tenemos el mercado de invierno para intentar reforzar lo que todo el mundo vemos que necesita el equipo. Y los tres likes extras y con estos tres likes pues lo ponemos como el mejor del partido pues nuevamente a Falle, creo que defensivamente estuvo impresionante, ayudando muchísimo al equipo y después ofensivamente ofreciendo cositas que ya hacía tiempo que no ofrecían los centrocampistas de nuestro equipo, así que el mejor del partido, los tres likes para Falle. Desde aquí el vídeo, cracks, que un puntito más, que hay que estar contento, que hay que estar feliz, último partido del año, que ya irán llegando seguro, llegará las victorias, que ya llegarán los goles, que es verdad que ya llevamos cuatro partidos sin meter un gol y hombre, se echa en falta a gritar un gol del Cádiz y nada, que tranquilidad, tranquilidad. Creo que la racha mala ya está pasando, creo que va a pasar sinceramente y seguro que en el próximo partido el lunes en Mestalla somos capaces de sacar algo positivo. Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo y ese Cádiz, oé.